Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todos hablamos cultura. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. La UAM en la FIL 2015. Bienvenidos a este espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana que año con año concurrimos desde el año 1996 de manera continuada a la presentación, a la exposición, venta de los libros que la universidad produce a través de sus cinco unidades académicas, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, por mencionar las tres primeras en la historia, Guajimalpa y Lerma. La producción de nuestra institución, orgullosamente, es una producción editorial plural, amplia, de gran actualidad, porque la universidad tiene estos parámetros con los cuales se desempeña a nivel nacional. Hemos concurrido en esta emisión de la feria con nuevos títulos y uno es el que tengo el orgullo de presentar en este día. Es un libro escrito por el doctor Carlos Reynoso, que es nuestro abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, un académico, por cierto, egresado de las propias filas de la universidad, lo cual le da un sentido profundo a lo que significa el trabajar en esta institución. El doctor Reynoso se ha desempeñado en buena medida en su experiencia en el área laboral. es uno de los expertos en las cuestiones laborales del país y en el libro que hoy se presenta, donde hay una conjunción respecto de los derechos humanos y los temas que tienen que ver con los derechos laborales, hay una dimensión que el doctor Reynoso nos va a ir explicando. Es un orgullo para mí, como Coordinador General de Difusión, el que pueda acompañarlo, señor doctor, esta tarde en esta presentación y lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primeramente, mi agradecimiento al doctor Walter Berger de acompañarnos en esta presentación de este trabajo que ponemos a consideración de nuestra comunidad universitaria y nacional en una reflexión que pretende abordar la temática de los derechos humanos en general y la temática de los derechos humanos en el espacio de la vida laboral de cualquier país. Muy agradecido, doctor Berger, por la presentación amable, que solamente se justifica por la amistad que tengo el honor de tener con usted. Y yo quisiera, si me permiten, presentar de manera general cuáles son las ideas que motivaron la elaboración de este trabajo, cómo lo abordamos y cuáles son los objetivos del mismo. Como ustedes saben, de un tiempo para acá, hablar de derechos humanos se ha vuelto un lugar común en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, pero más que una cuestión de moda, se trata de un concepto que creemos nosotros importante en la evolución no solamente de las sociedades, sino en los sistemas jurídicos en los años recientes. Creemos nosotros que la idea misma de los derechos humanos tiene que ver con la aspiración de toda sociedad de contar con un paquete, si se me permite la expresión, básico de derechos inherentes a la persona. Esta fue, de alguna manera, la idea con la cual surge este concepto de los derechos humanos, alguien los denomina derechos fundamentales, por allá del siglo XVI, siglo XVII, en donde las primeras declaraciones universales de derechos humanos en Inglaterra, en Estados Unidos y en otras latitudes, hablaban de este reconocimiento básico de derechos mínimos a la persona, al ser humano, pues por el hecho de serlo, alguien que nace como ser humano, perdón la redundancia, tiene ya en sí mismo un conjunto de derechos por su calidad de ser humano. De ahí la idea de derechos naturales, una de las escuelas que históricamente explican el por qué un ser humano nace con estos derechos, pues tiene que ver con esta concepción de una creación, del nacimiento de alguien que por el hecho de serlo tiene ya un paquete mínimo de derechos que defender. Esta idea fue evolucionando al paso del tiempo y en los siglos XVII, XVIII, la idea de los derechos humanos tomó fuerza como concepto inspirador y creador de los sistemas jurídicos en buena parte del mundo. En el caso de América Latina, las constituciones latinoamericanas tomaron como referencia justamente el concepto de derechos humanos para adoptar lo que para los abogados es la norma más importante en cualquier país, que es la constitución. Y las constituciones, en la segunda mitad del siglo XIX, tuvieron siempre como concepto básico al de los derechos humanos, pero se tenía ahí una concepción de los derechos humanos basada en la idea de que estos derechos que son propios de una persona son reclamables, son defendibles, son oponibles frente al Estado, como este otro ente que pudiera en algún momento dado caer en la tentación de no respetar esos derechos humanos. Entonces, la idea de los derechos humanos nace y se conforma jurídicamente en el siglo XIX como una idea que pretende ser un espacio de protección de las personas frente a los actos del Estado en un sentido amplio y esto se refleja en las constituciones. Sin embargo, ya en el siglo XX, la idea de los derechos humanos ya no solamente se encuentra en el ámbito nacional, en las constituciones, sino también en el ámbito internacional. Las dos guerras mundiales y los diversos conflictos regionales que se dieron durante el siglo XX, pues mostraron la necesidad de que ese concepto de derechos humanos trascendiera o se diera otro paso más hacia la protección de los mismos, ya no solamente reconocidos como un concepto abstracto en las constituciones, sino que se dieran los pasos para darle un contenido concreto y específico en las sociedades. Yo diría, entre paréntesis, que nos encontramos en este momento en una etapa de la evolución, en donde las sociedades a nivel internacional están transitando hacia la construcción de instituciones protectoras de derechos humanos e instituciones que hagan de este concepto abstracto un concepto concreto y tangible, es decir, que los derechos humanos dejen de ser una cuestión poética y para que sea una cuestión concreta. Y ahí es donde tenemos países como México, la gran dificultad. ¿Cómo hacemos que aquella idea de derechos humanos deje de ser un discurso con el cual todos podemos estar de acuerdo para hacer una cuestión concreta y tangible en la vida cotidiana de todos los seres humanos? Entonces, estamos en esta etapa de construcción de instituciones, de procesos, de mecanismos para que los derechos humanos sean una cuestión de la vida cotidiana y que sea un elemento que se respete en todos los espacios de la vida de una persona. Y en ese sentido, el trabajo que ahora presentamos aborde el tema desde la perspectiva de uno de esos espacios en donde creemos hay necesidad de reflexionar sobre cómo se presenta en el espacio laboral, en la relación obrero-patronal, el concepto de los derechos humanos. Tiene que ver con una idea que se ha desarrollado muy ampliamente en Europa y que por alguna manera, por lo menos en lo laboral llegamos, en el caso mexicano, con un poco de tardanza, llegamos tarde a este debate, pero que parte de una idea relativamente simple. Los ciudadanos, los seres humanos de cualquier sociedad, se les debe de respetar sus derechos humanos en todos los espacios de su vida. Y esto incluye, sin duda, el espacio laboral. También en el espacio laboral debe de respetarse los derechos humanos de los trabajadores. No por el hecho de entrar una mañana al centro de trabajo, el ciudadano deja de serlo, trascendiendo, pasando la puerta de la empresa. El ciudadano continúa siendo ciudadano en el espacio laboral. Y ahí, en ese espacio, también debe de respetarse y reivindicarse a los derechos humanos. Sin embargo, la legislación dedicada a la relación obrero-patronal, sí reconocieron históricamente a los derechos humanos, pero no los han dotado de reglas específicas de cómo debe vivirse esa relación obrero-patronal. En ese sentido, alguien denomina ciudadanización de los trabajadores, es algo que está en proceso de construcción como concepto. Es decir, los trabajadores siguen siendo ciudadanos, los trabajadores tienen una serie de derechos que deben respetarse en su relación con las empresas. Esta idea de cómo se presenta el trabajador como titular de derechos humanos en el ámbito laboral es relativamente nuevo en el caso mexicano. Es decir, en el caso mexicano tenemos muy pocos trabajos escritos que abordan el tema de los derechos humanos de los trabajadores o derechos humanos laborales. Tenemos ya un gran desarrollo, creemos nosotros en Europa, casos como Italia, Francia, España y en algunos países latinoamericanos en donde se ha ido construyendo este concepto, no solamente con la legislación, caso de Brasil, Argentina, Chile, sino por la vía de la jurisprudencia, también es por la vía de la interpretación de los tribunales que han ido al paso de los años dotando de contenido esta idea de los derechos humanos laborales. Este es, digamos, el marco de referencia en el cual nosotros tratamos de acercarnos a la temática y lo que proponemos en este libro es esto justamente, una propuesta metodológica, una forma de acercarse a este análisis de los derechos humanos laborales por tres vías, básicamente. Es un esquema de explicación que como todos tiene algo de discrecional y es perfectible, pero nosotros creemos que necesitamos en un primer momento echar un vistazo a esto que los abogados llamamos las fuentes del derecho, que no es otra cosa que los espacios legales donde se ocupa el tema, cuáles son las leyes, cuáles son las normas que se ocupan de los derechos humanos de los trabajadores. Y ahí me parece que hay varios espacios que podemos identificar, no solamente normas internacionales, hay en el libro un catálogo que pretende ser no exhaustivo, pero sí representativo de las normas laborales o las normas internacionales que se ocupan de manera importante del tema laboral, no solamente declaraciones universales de derechos humanos que se ocupan del tema laboral, sino normas internacionales que se abordan de manera directa y específica la relación obrero-patronal y que señalan un catálogo de criterios muy específicos de cómo se debe de vivir los derechos humanos en el ámbito de las relaciones laborales. Pero aparte de estas normas internacionales, creemos que juega un papel importante también las normas nacionales. Y aquí me detengo un momento porque nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico mexicano, está en plena evolución. Para los que vivimos el día a día el derecho, a veces no tomamos conciencia de la gran transformación que se está dando en el sistema jurídico nacional. Y un punto clave que, de alguna manera, desde nuestro punto de vista, es un antes y un después, es la reforma a nuestra Constitución en el año 2011. La reforma a la Constitución en el año 2011 modificó, pues nada más y nada menos, entre otros artículos, el artículo primero de la Constitución, en el cual se puso en el centro de atención la defensa y protección de los derechos humanos en general. En ese sentido, la evolución del sistema jurídico mexicano ha entrado, desde nuestro punto de vista, en una etapa en donde las instituciones y la normatividad que tiene como fuente y base a la Constitución, está en proceso de cambio. Y este proceso de cambio y de modificación tiene como eje central a los derechos humanos. Y este cambio que se está dando en nuestro país, me parece que en los años por venir, habrá de traducirse en una modificación importante de muchas de las áreas jurídicas que tenemos en nuestro país. Así es que, en un primer paquete de estudios, si me permiten, el libro pretende presentar esta necesidad de observación de los diferentes ámbitos en donde se crea el derecho, los diferentes tipos de normas donde se aborda el tema de los derechos humanos y el tema de los derechos humanos en el ámbito laboral. Una segunda parte del trabajo pretende acercarse a la temática ya más específica de la relación obrero-patronal. Es decir, la relación trabajador y empresa tiene que formar parte de un marco legal que ya tenemos en el artículo 123 en México, la legislación laboral que se reglamenta, derivado de ese artículo, pero hay ciertos derechos específicos que son derechos humanos en general y que no tienen por qué no ser respetados en el ámbito de la relación obrero-patronal. Y entonces, lo que hacemos en el trabajo en una segunda parte es hacer una lista no limitativa de algunos derechos humanos que deben de respetarse en la relación obrero-patronal. La no discriminación, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y algo que sin duda es polémico y me detengo un momento es el tema de la privacidad y la supervisión, por ejemplo. Es decir, un trabajador en la empresa hasta qué punto puede ser digamos violentada su privacidad y hasta qué punto no. Y eso nos está creando en las empresas, en los centros de trabajo un gran debate porque no tenemos un marco jurídico que nos diga por dónde hacerlo. O sea, pongo ejemplos muy concretos, el trabajador que le damos una computadora y que empieza a mandar correos electrónicos o que tiene WhatsApp o que se comunica y se relaciona a través de la máquina y que distrae la máquina de su tarea para la cual lo contratar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el punto de vista legal? Es decir, yo le prohíbo que utilice la máquina, le impido que se comunique con quien él quiera, yo como patrón tengo derecho para meterme en ese espacio de privacidad o no puedo, pues si es mi máquina, si es mi empresa. Estas dudas que parecen generales están causando en las relaciones obrero-patronales una serie de conflictos que no tienen una norma que lo resuelva. En algunos espacios, en algunas latitudes, pienso en el caso de España donde este debate se ha avanzado y hay criterios ya de jurisprudenciales, donde los correos electrónicos, por ejemplo, se han equiparado a la protección del correo que en el siglo XX se tenía, es decir, el correo electrónico es guardada las proporciones, lo mismo que un correo que yo mando en una carta. Luego entonces, si alguien se quiere meter en él, está violando mi privacidad y no puede meterse en él si no es con mi consentimiento. Pero eso lo decimos aquí, pero no está reconocido en ninguna norma jurídica y en ese sentido no habrá algún patrón que caiga en la tentación que dice, déjame meterme a tu computadora a ver qué estás haciendo. Pero eso habrá que decirle que no se puede. Pero lo decimos así, pero no tenemos una norma que nos diga un fundamento legal, como dice el doctor Veller, que permita al trabajador decirle, tú no te puedes meter aquí por más máquina que sea tuya. Pero el patrón dice, yo también tengo el derecho de que con motivo de que yo te encargo un trabajo, no puedas hacer un uso discrecional y personal del material con el cual estás ayudando. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera entre uno y otro? Pues es parte de la reflexión que queremos plantear en este trabajo, en temas tan concretos como este, para ir construyendo no solamente una cultura de derechos humanos, sino llamar la atención sobre la necesidad de que cómo en estas nuevas formas de relación de los seres humanos y de los trabajadores, requerimos de marcos jurídicos más actualizados, más modernos, que vayan acorde con el nuevo mundo que nos ha tocado vivir. Una constante, en buena parte del derecho, es que muchas de las leyes que hoy en día se aplican o intentan aplicarse, se confrontan con una realidad para la cual no fueron elaboradas y en ese sentido los abogados que somos en alguna medida, dicen algunos un mal necesario, vamos a tener mucho trabajo en los años por venir porque necesitamos adecuar nuestras leyes, nuestras normas a las nuevas realidades y uno de esos espacios importantes pues es sin duda el espacio laboral en donde estas nuevas problemáticas se están presentando y donde necesitamos primero desde el ámbito académico, doctrinal, reflexionar sobre estos temas pero dar un paso en la dirección de ir construyendo nuevos esquemas que permitan regular estas situaciones. Entonces, en este trabajo primero planteamos una revisión histórica de cómo se ha dado este debate, cuáles son los conceptos más importantes, en un segundo momento tratamos de acercarnos a algunos de estos derechos que creemos importantes pudieran estar en riesgo en una relación laboral y luego pasamos en un tercer apartado del trabajo para tratar de compartir con nuestros lectores algo que para los abogados es sin duda muy importante. Una norma que no tiene sanciones o una norma que no tiene mecanismos de sanción, decía algún autor austriaco del siglo XIX, es una norma imperfecta porque entonces esta norma le falta el elemento inhibidor de la conducta y en este caso de los derechos humanos estamos como país, como sociedad construyendo mecanismos inhibitorios de la violación de los derechos humanos. Yo menciono dos o tres mecanismos que nos parecen a nosotros importantes, las comisiones de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional como las comisiones estatales de derechos humanos, derivado precisamente de esta reforma constitucional de 2011, se les dio, lo cual antes de 2011 no lo decía la Constitución, se les dio la competencia para que conocieran de los derechos humanos en el ámbito laboral, de tal manera que estas comisiones desde hace cuatro años son competentes para conocer de presuntas violaciones a derechos humanos en el ámbito laboral. Como ustedes pueden darse cuenta, se trata de un mecanismo administrativo en donde alguien que cree que se le ha violado un derecho en el ámbito laboral, podrá acudir a la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay un procedimiento administrativo que permitiría en un momento dado hacer una recomendación a los potenciales violadores de los derechos humanos. En otros países los mecanismos inhibitorios o sancionatorios han ido más lejos, pienso concretamente en un caso que desarrollamos en el libro que es el caso de Chile en donde si un trabajador en un momento dado considera que se le ha violado un derecho humano en el ámbito de su relación laboral, puede acudir a un tribunal y en un caso extremo, si demuestra que efectivamente ocurrió la violación y se dan una serie de supuestos, puede haber una sanción incluso económica para el patrón pidiéndole una indemnización. Aquí estamos lejos de eso, no lo estoy proponiendo, pero simplemente me parece que los mecanismos de inhibición de violaciones de derechos humanos en el ámbito de la relación laboral, pues son de diferente naturaleza, administrativa, jurisdiccional, en fin, pero estamos en este proceso de construcción de mecanismos conforme a los cuales, como decíamos hace un rato, el concepto de derechos humanos deje de ser un concepto abstracto para que pase a ser un concepto concreto intangible en donde una persona diga yo llegué hoy a la empresa y ahí no me dejaron hablar y entonces yo quise presentar como sindicato un desplegado y resulta que a alguien en la empresa se le ocurrió decir que eso no se vale y entonces mi derecho a la libertad de expresión que sí es un derecho humano ¿quién lo va a proteger? Porque si yo voy a la junta de conciliación arbitraje en este momento en México a decir oiga me violaron mi derecho humano a la libertad de expresión les va a dar risa porque dice aquí hablamos de salarios de vacaciones de aguinaldos pero no me venga usted a decir que le violaron un derecho humano porque eso quién sabe qué sea entonces necesitamos que esos conceptos abstractos tengan contenidos concretos y que se le dé una viabilidad a su defensa entonces como país estamos en este proceso de construcción de mecanismos de pues si no de sanción por lo menos mecanismos inhibitorios para que estos conceptos insisto dejen de tener solamente una parte ilustrativa abstracta para que tengan un contenido y una manera de vivirse en la cotidianidad el trabajo pues se complementa no sólo con unas conclusiones sino que hemos querido incorporar una pequeña lista de anexos en donde señalamos las normas constitucionales que tienen que ver directamente indirectamente con el tema la lista de normas internacionales actualmente vigentes en el país que tienen que ver con esta temática y una serie de elementos con los cuales pretendemos pues dar una visión integral sobre el tema de los derechos humanos en el ámbito laboral y con esto pues queremos a nuestros lectores acercarlos a esta temática de los derechos humanos en un espacio concreto tan importante como es el espacio de las relaciones obrero patronales la idea es que con este trabajo no solamente nos acerquemos al análisis de esta temática sino que sea un documento que permita arrancar investigaciones de mayor calado de mayor profundidad sobre aspectos más concretos de la relación laboral creo que de esta manera no solamente su servidor sino la UAM como tal pues cumple una de sus funciones importantes que es la preservación y difusión de la cultura y creemos nosotros lo hemos señalado en más de una ocasión que la universidad pero en particular la universidad pública en la cual tenemos el honor de colaborar desde hace muchos años tiene que estar presente en los grandes debates nacionales y en materia social en materia política hoy en día uno de los grandes debates es el tema de los derechos humanos su aplicación su vigencia y su respeto y yo creo que de esta manera la UAM dice aquí estamos aquí opinamos y creemos que estos trabajos independientemente de la importancia editorial que tienen es una forma de decir la universidad pública tiene sentido la universidad pública hay que fortalecerla y tiene muchas cosas que decir en el futuro de un país como el de nosotros muchas gracias muy bien muchísimas gracias doctor a mí me parece muy destacable estas temáticas que has apuntado como pinceladas del libro hay muchos más elementos en el libro pero bueno ahí está la síntesis de propósitos de metas y de cuestiones que le dan una profunda actualidad efectivamente la reforma del 2011 modificó realmente el horizonte de todas nuestras preocupaciones en esta materia de derechos humanos y recordaba cuando yo ingresé a la comisión se llamaba Comisión Nacional de Derechos Humanos no se puede decir los derechos humanos y ahora la comisión es de los derechos humanos que incluye justamente lo que tiene que ver con los derechos laborales que estaban expresamente dejados de lado para la comisión nacional entonces y esta cuestión de lo de la privacidad el derecho a la privacidad de todo que es un enorme tema que seguramente va a tener enormes repercusiones y que bueno doctor Reynoso que esta publicación que no lo dije al principio pero lo puedo subrayar ahora al final es una publicación conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México la UAM y la editorial Tirarle Blanca ¿no? Entonces es para nosotros un orgullo haber escuchado a nuestro abogado general en esta vertiente de preocupación por los derechos humanos y particularmente los derechos humanos en el ámbito laboral que como ustedes pudieron entrever tiene que ver entonces con algo con lo que él empezó y concluyó que tiene que ver con la cotidianidad es decir que los derechos humanos no es algo abstracto sino algo que cada vez se vive en la cotidianidad en la cercanía en el día a día muchísimas gracias abogado y luego nos viene a presentar otro libro el día de mañana nos presenta otro libro sobre los derechos humanos en el ámbito universitario muchísimas gracias por su asistencia les agradezco a todos y le agradezco al doctor Reynoso que haya distraído sus grandes actividades para estar con nosotros un tiempecito muchas gracias muchas gracias buena tarde la guam en la fil 2015 un saludo un saludo Gracias por ver el video.